Look, this is my quarantine, I'm tired of all the shit, but well, I'm all alone in my house making some music, you know, stay home bitch Okay, now I'm gonna tell you some things about all of this, are you ready? Okay, let's go Keep in mind, you're ready to go, leave your life, you don't have neurons Feeling weakness, endless darkness, this is endless, all this madness, pandemia no academia, si se premia tu lasfemia Miralas lo que pasa con todas las masas, leikashi vertense, a todos aplasta Hablao de sotashi, amenada nasta, y como de gashi curránse la cara, el virus se avance y con todos las razas Miles de bajas, quédate en tu casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!